Primavera, la primavera inicia entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte y entre el 22 y 24 de septiembre en el hemisferio sur. Es un periodo de transición entre el invierno y el verano. Durante la primavera, los días comienzan a ser más largos que las noches, las temperaturas son más cálidas que durante el invierno, comienzan a florecer las plantas y salen a la luz muchas crías de diversos animales. Verano, el verano inicia entre los días 21 y 22 de junio en el hemisferio norte y en el hemisferio sur entre el 21 y 22 de diciembre. Es el periodo vacacional de los estudiantes y de muchas familias. Entre las características del verano se encuentran altas temperaturas, días más largos y noches más cortas. Otoño, el otoño inicia en el hemisferio norte entre el 23 y 24 de septiembre y en el hemisferio sur inicia entre el 20 y 21 de marzo. Es la época de transición entre el verano y el invierno. Durante el otoño, las temperaturas comienzan a descender, los días son más frescos, lluviosos y con mucho viento. Invierno, el invierno inicia en el hemisferio norte entre los días 21 y 22 de diciembre y en el hemisferio sur comienza a partir del 21 y 22 de junio. Durante el invierno, las temperaturas son más frías, los días son más cortos y las noches más largas.